Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todos y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal, Michael? Bienvenido. Todo bien. Ya el último día. Ya el último día, ¿verdad? Para algunos, triste. Para otros, más triste. Ya el último día, ¿verdad? Me metí a los laboratorios, pero sin igual. ¿En serio? Sí. No sé si tal vez hay que ver. Me tendría que salir y volver a entrar, tal vez porque lo he tenido abierto toda la mañana. A mí me mencionaron, me mencionaron, me mandaron, mi jefe, yo es que como le digo, solicité lo que les mencioné, ¿verdad? Que si habían, si habían personas que no habían llegado al 100 por la actividad, que si me autorizaban a ponerles la nota y me dijeron que no, que ellos ya tenían un método para solventar esa situación. Ok. Entonces, pero, tómele captura, tómele captura, ¿verdad? Y si sigue eso, después de mi mensaje, por favor. Ah, yo creo que ya lo pusieron. Sigue dando error en ambos laboratorios. Pregunta 2, pregunta 2 de laboratorio 4 y pregunta 4 de laboratorio 3. Esto lo voy a mandar a mi jefe ahorita. Veamos. Esto es del otro grupo, del grupo de la noche, ¿sí? Ahorita. Bueno, vamos a ver qué tal. Entonces, quizás revisaron el grupo, el grupo 6 y no el 3, pero en el 6 también está dando el mismo problema. Usted, si gusta, hágalo, me lo, lo puede mandar ahorita. Acá. Ahí está. Ok, veamos. Pero necesito la captura desde dónde, desde qué laboratorio es. Ok. Bueno, sin modo. Hecho lamentable, ¿verdad que? Buenas tardes, Pablo. Bienvenido. Hola, buenos aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, con calor. Estaba escuchando que hablaban de los laboratorios. Sí, sí, eso estamos viendo ahorita. Verdad que a mí me mencionaron que ya se había solventado y no, y no es, no es así, porque aquí estoy viendo que me mandaron del grupo de, del G6, ¿verdad? Un mensaje y no, no, ¿verdad? Entonces, permítame. Y yo igual, tuve ahí unos problemas. ¿Quién ya hizo el examen final? Yo. Y, ¿estuvieron, estaban buenos? Sí, eso sí. Ah, ok. Va. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Solamente antes de que, de que comencemos, dándole un espacio. Bueno, pero ya son las, la una y cuatro, ya deberían de estar la mayoría conectados. ¿Verdad? Sí, la verdad de que, bueno, espero yo de que. Sí, don Carlitos, perdón, no sé si Marta Cebedo le escribió, pero ella en este momento que tuvo un inconveniente. Se va a incorporar. Vaya, no, no, que se incorpore no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí, este, había solicitado que estuvieran la mayoría, ¿verdad? Porque sí, por ser último día también. Gracias, don Carlitos. Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Bueno, como les decía antes de que otra cosa suceda. Bueno, el día de hoy, ¿verdad? Las 00 horas se cierra la plataforma. Así que, por favor, hay que tener todos los laboratorios realizados, el examen de medio curso y el examen final. Eso es en la plataforma de inglés corporativo, ¿verdad? Y con respecto a los ejercicios realizados en cada una de las sesiones, tienen hasta el día sábado, perdón, domingo al mediodía para la entrega. ¿Estamos? Porque inclusive ahí hay algunos, por eso les decía que necesitaba que estuvieran la mayoría, si no es el 100% conectado, he estado revisando. Y la verdad es que estoy bien desconcertado, ¿verdad? No sé si es que es demasiado pesado, digámoslo así, los ejercicios, ¿verdad? Han habido tres fines de semana prácticamente, donde se ha podido, donde han tenido suficiente tiempo los ejercicios. Si ustedes saben, la mayoría los hemos hecho en clase, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, acá tengo, por ejemplo, el del grupo 3G1, que son ustedes. Entonces, piensa bien, tengo Ileana, Michael, Oscar Armando, Oscar Orlando, Pablo y Wendy, son los únicos que me han entregado tres semanas. Obviamente falta la de hoy, ¿verdad? Entonces, imagínense, son seis personas de 17 y los 11 restantes. De ahí tengo Rita, solo me he entregado dos. De ahí, el resto que voy a mencionar, Mónica, Leslie, Juan Carlos y Amanda, solamente me han entregado uno. Y Marta y Edith solo me han entregado la semana dos, la semana uno no la he entregado. El resto que no he mencionado, no he entregado nada. Xiomara, Noé, no sé qué le habrá pasado. Lillian, Kenia y Jennifer, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto no es obligación, ¿sí? Yo les advertí desde un comienzo, ¿verdad? Su único compromiso es la plataforma de inglés corporativo. Ahora bien, para yo poderles, para yo como tutor validarles lo que se ha enseñado, les solicité que pudieran trabajar los ejercicios y los entregaran. ¿Sí? ¿Estamos? Eso lo hablé bien claro desde el comienzo. ¿Michael? ¿Sí o no? Tenemos buenos los ejercicios, los que nos entregamos. Vaya, la menor nota es ocho, ¿verdad? La menor nota dentro de lo que tengo yo acá ha sido ocho. Uno, porque les solicité que hicieran formato a las tablas. Esos tuvieron nueve. ¿Y cómo se llama? Y los otros que tuvieron, los que tuvieron ocho, fueron porque no completaron algunas tablas con toda la información. Si yo les decía, miren, son quince empleados, ¿verdad? Quince filas de empleados, pero solamente llenaron dos, las que yo hice. Entonces, y el resto no está completa la tabla. Entonces, por esa razón es que llegué, coloqué esa nota. Entonces, esa es la parte. Por ejemplo, Michael, quiero ver ahorita, con las tres semanas tiene de promedio nueve treinta. ¿Sí? Con las tres semanas. Con la... Ah, eso es otra cosa. En los libros de trabajo me agregaron hojas de trabajo de las demostraciones. Y yo les dije que solo las tareas. Entonces, ahí también bajamos puntos porque yo les dije, no voy a estar revisando más de lo que ya les había pedido, ¿verdad? Si yo les decía, esta es demostración. Esta la hacen en un libro aparte, ¿verdad? Y la tarea la hacen en el libro que van a entregar al final de semana, ¿sí? Entonces, por aquí están las observaciones. Semana dos y tres. Dos, tres y cuatro no entregados aún. Faltó semana cuatro. Faltaron las cuatro semanas. Aquí hay otro que dice, semana dos, tres y cuatro no entregadas aún. Hay uno que está, este es el que les digo. Faltó la semana cuatro, pero es porque falta hoy, ¿verdad? Y no completó las nóminas, ¿sí? Eso es algo que yo les mencioné. O sea, yo les mandaba la información. Digamos, yo les hacía un ejemplo de la tarea y ustedes tenían que completar el resto de la tabla, ¿sí? Estamos. Eso en el grupo de ustedes, en el que compete ustedes, ¿verdad? Con respecto a las notas. Vaya, las notas. Quiero ver. Marta, Lilian y Jennifer necesitan trabajar la tercera semana porque todavía le hacen falta laboratorios. Leslie me, no está ahorita, creo, me debe la semana dos y tres. ¿Verdad? De la semana cuatro, los únicos que han trabajado la semana cuatro y que ya aprobaron son Wendy, Mónica y Liana. Los demás, Oscar Armando, Oscar Valle, hay varios laboratorios que me deben. Michael. Pregunta, con esto de cuatro, porque yo ya tengo el file. Ahí tengo el file, porque ya lo tengo solo de subir, pero como estaba esperando la de ahora, no subí todavía. No, no, no. O lo subo así y después la anexo. No, 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 es que eso es lo que le estoy explicando. Como yo lo tengo mecanizado en Excel, entonces si yo pongo tres notas, me dice que falta una. Entonces, por eso es que aparece así. Yo lo estoy explicando. Ah, ok. Por eso le dije, falta el de hoy. Michael, perdón, diga. Hoy lo tienen en la mañana. Ok, ¿y Pablo? Pablo no ha hecho ninguna de la semana cuatro, Pablo. ¿De qué? Bueno, hasta el día, ¿cuándo fue que hice esta? Permítame. De las cuatro. Estamos hablando de los laboratorios, de la plataforma. Sí, correcto, de los laboratorios. Ahorita me pasé a los laboratorios, perdón. Esos los completé ayer, ya deberían salir. Ah, vale. No, pero es que él tiene un Excel, dijo. O sea, ahorita él está haciendo lo del Excel basado en la fecha que lo sacó. Correcto. Cuando vos y yo lo hicimos ayer, le vamos a parecer respaltantes. Exacto. Gracias, Oscar. Entonces, por eso les digo. De ahí, Oscar Santos, Noé Neftali, Marta Lilian, Leslie Kenia, Juan Carlos y Jennifer y Amanda. Hasta el día de antier no tenían ninguna nota de los laboratorios. Ahora voy a revisar, nomás termine y actualizo mi base, porque esa es la que estoy subiendo a la plataforma. Los laboratorios de la plataforma de inglés corporativo. Correcto. Exacto. Sí. No, pero fuera bueno revisar bien, porque, o sea, a mí me parece, y con el chequecito verde, los laboratorios hasta la lección tres. Los de las cuatro sí los tengo hoy, que no los he hecho. ¿Su nombre? Noé. Noé. Sí, Noé, es lo que acabo de decir. Usted tiene los tres, las tres semanas bien. La que le hace falta y que no tiene ninguna actividad es la semana cuatro. Eso es lo que estaba explicando. Bueno, quizás me confundí. Yo escuché todo lo contrario. Perdón. No, dijo nombre de Jennifer y Marta. El tuyo no. Yo no he dicho Noé. Lo siento. Me disculpo. Vaya, de ahí, la única persona que ha hecho el examen final es Wendy hasta la fecha de antier. Entonces, quienes ya lo hicieron, por eso les repito, quienes ya lo hicieron hoy después de esta clase, actualizo y mando las notas, ¿verdad? Entonces, tienen que, por eso les digo, ¿verdad? Entonces, y con los laboratorios que están fallando, pues yo voy a volver a, vuélvanlo a escribir al grupo, por favor, ¿verdad? Con copia Victoria, ¿verdad? Para que ella revise y lo haga llegar también de parte del lado de ustedes, porque yo ya lo hice de parte de, como tutor, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Ya vamos a saltarnos esto y el tema de hoy es gráficos dinámicos, gráficos dinámicos dos, ¿sí? Y el objetivo es aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las gráficas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente. Bueno, ya habíamos visto que después de creado un gráfico dinámico debemos de explorar ciertas, ciertos elementos, ¿verdad? Que controlan, obviamente, todo lo que es el aparataje dimensional de los datos y para muestra de esto tenemos que conocer, ¿verdad? Que los gráficos no se actualizan automáticamente, los tenemos que actualizar nosotros. Si en la tabla origen agregamos un valor, modificamos algún valor, ¿verdad? También tenemos que actualizar tanto en la tabla dinámica como en la gráfica dinámica, ¿verdad? Dice por acá que al igual que como una tabla dinámica será necesario, dice, actualizar un gráfico dinámico si los datos de origen se actualizan. Ahí le faltaría mejor poner si se modifican, ¿verdad? Igual con el gráfico dinámico seleccionado al hacer clic en el botón actualizar en la pestaña analizar. Eso ya lo hemos hecho, estamos recordando un poco la teoría, ¿verdad? Acá está, miren, tenemos en analizar gráfico dinámico o tabla dinámica, también vamos a ver esta opción de como botón de comando en el grupo datos, miren. Ya la utilizamos por ahí un par de veces, creo, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Entonces modificamos algo de la tabla dinámica o del tabla origen, perdón, y hacemos esto en la tabla dinámica y automáticamente se actualiza también la gráfica dinámica. Este sería como primer paso, ¿verdad? El gráfico dinámico obviamente se actualiza y extrae datos de origen nuevos o modificados y se tiene que un gráfico dinámico es el en el libro de trabajo. Se debe actualizar todos a la vez, es decir, al hacer clic en la flecha de la lista del botón actualizar y seleccionar actualizar todo desde ese menú. ¿Sí? O sea, nos está diciendo que realmente tanto la tabla dinámica como el gráfico dinámico se van a ver afectados una vez realicemos este procedimiento. Ahora bien, tenemos algunos elementos, ¿verdad? Que tenemos ahí en el gráfico dinámico. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Tenemos ciertos botones, ¿verdad? Entonces veamos de qué se tratan esos botones. Para cada campo utilizado en un gráfico dinámico aparecen botones de campos grises en el gráfico. ¿Qué hacen estos? Bueno, permiten filtrar el gráfico dinámico en función de los valores de ese campo. Por ejemplo, si tenemos vendedores, nos va a aparecer un botón llamado así. Y en él se van a listar todos los vendedores que tenga la tabla, ¿verdad? También podemos activar o desactivar los valores del gráfico dinámico, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante es que la gráfica se va a comportar en base a la definición de dichos filtros, ¿sí? Veamos acá, por ejemplo, estamos hablando del destino, miren, ¿sí? Tenemos acá en destino ciertas ciudades del mundo, ¿verdad? En donde hay una cierta cantidad de personas que compran boletos, ¿verdad? A estos destinos. Entonces, con E y O podemos ir notando nosotros, ¿verdad? Poder hacer un filtrado de qué ciudades, de qué ciudad o ciudades, podemos nosotros ver la gráfica solamente, ¿sí? Entonces, basado en esta tabla, ¿verdad? Nosotros podemos obtener ese resultado. Si los botones ocupan mucho espacio en el gráfico, hay que desactivarlos, dice, haciendo clic en el botón, botones de campo en la pestaña analizar. ¿Se recuerdan cuando ocultábamos el panel? En esa zona encontramos esa opción, botones de campo. Y ahí se presiona para mostrar y para ocultarlos. Ahora bien, muy bien, algo muy interesante que tenemos de hecho en lo que es el gráfico dinámico. Bueno, es que también podemos hacer algunos cambios visuales, ¿verdad? A estos, ¿sí? Ya que podemos cambiarle el diseño. Y eso lo hacemos a través de la pestaña diseño que se activa para la gráfica dinámica. ¿Verdad? Realizamos algunos cambios, ¿verdad? Ahora le podemos agregar algunos elementos o quitarlos, mostrar algunos otros, como las cuadrículas y las leyendas. Con el gráfico seleccionado, dice, hacer clic en la pestaña diseño, dice, este es el procedimiento. Luego hacer clic en el botón agregar elementos de gráfico y luego seleccionar una categoría. Aparecerá un menú en el cual disponemos de algunas opciones y seleccionamos la categoría para agregarla. Algo así como esto, vamos a ver, miren. Primero venimos a diseño y luego venimos a agregar elementos del gráfico. Si no lo ven así, lo van a ver como un ícono, ¿sí? Un tanto parecido a este. Entonces, al darle clic, vemos esta lista. Y nosotros podemos agregarle o quitarle cualquiera de todos estos elementos, ¿ven? Si le agregamos ejes, tenemos que posicionarnos aquí en esta flechita y se va a abrir un submenú. Y de ese submenú podemos escoger cómo queremos que se muestre nuestra información en el gráfico dinámico. ¿Sí? ¿Estamos? Dice, si es necesario modificar el nuevo elemento del gráfico, por ejemplo, si se agrega un título de gráfico, se añadirá un cuadro de texto, pero será necesario llenarlo con texto, obviamente, ¿verdad? Algo que lo haremos haciendo doble clic sobre él y introduciendo el nuevo texto. Muy bien, rápidamente, esta parte del tema de esta clase es más en diseño que de, perdón, es más de diseño que del mismo gráfico dinámico, pero obviamente es importante también. Los diseños de gráfico integrados permiten ajustar rápidamente el diseño general del gráfico. Estos son los que mencionamos el día de ayer, ¿verdad? Más o menos en la última parte de la clase, donde seleccionamos la tabla o el gráfico y tenemos algunos elementos de diseño rápido, que solo los seleccionamos y se los aplica, ¿a quién? A la gráfica y a la tabla dinámica. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, hacemos clic en el botón diseño rápido, aparece una galería de diseños disponibles y seleccionamos alguno. Y luego le damos en seleccionar un diseño, ¿verdad? Y automáticamente Excel le va a aplicar. Aquí están algunos diseños rápidos, miren. Que el comportamiento sea continuo o que esté separado o que aquí no tiene, miren, estas líneas verticales, aquí no las tiene. Aquí sí las tiene, pero aquí tiene la, no sé si alcanzan a ver, ¿sí? Esta parte, miren, vaya, en la primera, por decirlo así, veamos la primera, ¿sí? En esta, ¿qué tenemos ahí en la primera, vaya? Tenemos, fíjese bien, la gráfica y tenemos la leyenda, no sé si la alcanzan a ver acá, y tiene un título, miren. Y si se fijan en la gráfica, tiene líneas verticales, que son estas, ¿vea? Sí, pero ¿qué pasa en la segunda? Ah, en la segunda, la leyenda ya no está donde estaba, sino que está arriba, miren, con todo y el título. Y el gráfico se muestra continuo, pero no tiene estas líneas verticales aquí. ¿Se fijan que tiene ciertas diferencias? Sí, entonces, eso es lo que nosotros vamos viendo, dependiendo de cómo se vea la información en la tabla, en la gráfica, ¿sí? Y seleccionamos alguno de estos elementos, y la tabla, y la gráfica, perdón, dale, con la gráfica, con la tabla, perdón. Y la gráfica se va a comportar según el diseño rápido que usted le haya seleccionado, ¿sí? Esto lo vamos a hacer nosotros por ahí, vean, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mónica, ¿ya se incorporó? Sí, sí, ya me pude conectar. Ok, muy bien, excelente. ¿Preguntas hasta el momento? No, hasta el momento no. Ok, fíjense bien que algo que me llama mucho la atención en esto del, de las tablas dinámicas, es que casi siempre nos, nos, bueno, no, 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 no sé si mencionarlo así, pero casi siempre cometemos que algunos errores con respecto a la ubicación de la información o de algún elemento que conlleva, ¿verdad? Fíjense que vamos a hacer un, esto no está en el, en el curso, ¿verdad? Pero quiero, quiero que lo vean, ¿sí? Porque a veces necesitamos alguna tabla que la tenemos en internet, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, fíjense bien. Vamos a abrir, abramos un nuevo libro de Excel, por favor. Me avisan cuando ya lo tengan habilitado. Y me confirman que ven mi pantalla de, de Excel. Sí, se ve su pantalla de Excel. Ok, gracias. Muy bien, fíjense bien. Ok, excelente. Les voy a dar este enlace, miren, por favor, vayan a abrirlo. Sí. Aquí está una tabla, esta tabla es la que yo necesito, miren. ¿Ven? Sí. Pero yo no me voy a poner a escribirla. Y si otra cosa. Si yo le intento copiar, miren. Por ejemplo, es una buena, es una bonita base de datos. Y la pego en Excel. ¿Qué creen que va a pasar? Ah, este tiene el formato. ¿Qué es? Pero a veces tiende a poner la información como? En líneas. ¿Sí? Entonces, si entran a esa página web, ustedes van a encontrar esta tabla, miren. Entonces, hay veces que si la copiamos directamente, vamos a tener problemas. Entonces, yo voy a copiar este enlace y vean lo que voy a hacer, miren. Esto no está dentro del perfil del curso, miren. Vamos a irnos a la ficha datos. Vean dónde tengo el cursor ahorita. Ficha datos. Y acá dice obtener datos externos. Y una de las opciones es desde la web. Bueno, ¿le alcanzan a ver, Pablo? ¿Michael? Desde la web. ¿Sí? De datos. Sí. Le damos un clic y nos aparece un navegador. ¿Ya se fijaron? Sí. Entonces, aquí donde está la URL, que es el enlace a una página web, voy a pegar el enlace que yo les acabo de dar y le voy a dar Enter, miren. ¿Sí? Acá le vamos a dar que sí, que sí y esperemos a que cargue. A mí no sé por qué me da. Ah, ya me acordé de que como el navegador de ellos es bien complicado. Le va a aparecer eso. Porque tiene varios elementos por ahí. Entonces, le vamos a dar por acá. Vamos a bajar. ¿Sí? Y vamos a venir acá, miren. Y ahora le vamos a dar Importar, miren. Vamos a ver si esos errores no me generan problema acá. Vaya, miren. Ah, creo que sí me va a dar error. Permítame, vamos a ver. Tendría que aparecerme otra ventana en donde me importe solamente, o pueda seleccionar solo la tabla. Aquí creo que ya me trajo toda la información, vean. Miren. Pero no era eso lo que quería que vieran. Lo vamos a dar Control-Z y lo vamos a volver a hacer. ¿Sí? Eh, sí. Vamos a volver a hacer. ¿Sí? Le vamos a dar pegar acá. Y acá ahora le vamos a dar que no. Tendría que darnos una opción. Ok. Es que como la versión del navegador está vieja, entonces por esa razón es que me genera esos, ¿verdad? Entonces acá volvemos. Le vamos a dar Importar. Tendría que, ah, no sé por qué me está fallando. Me tendría que haber aparecido una ventana en donde me mostraba, un panel, perdón, donde me mostraba las tablas que tiene, porque no solamente es esa. Ya van a ver. Le voy a dar Importar de todas maneras. No sé por qué me está fallando, pero inténtenlo ustedes. No sé si alguien ya lo hizo. Y le dio problemas. Vaya, miren. Aquí lo único que voy a hacer es regresar hacia arriba. Veamos qué es lo que le dio a Michael. Ajá, correcto. Le va a aparecer eso y le va a aparecer un panel del lado derecho. Me avisa. Yo lo que voy a hacer es aquí eliminar estas de arriba, miren, sí, eliminarlas hasta la cuarenta y nueve. Ya tengo la tabla, pero lo de abajo. Miren, pues, porque aquí está la otra tabla, ¿vean? Pero lo que voy a hacer es que a esa tabla, miren, esta que les voy a enseñar ahorita, miren, ¿vean? Entonces, usted le da clic aquí donde dice ejercicio uno, Michael, Michael, ¿verdad? Sí. Y le tiene que aparecer una vista de la tabla. Ya le dio clic a ejercicio uno. Hágale. Solo recapitulando que ahorita me está cargando. Después de que pegamos el link en el cocinio ese, le damos Importar, ¿verdad? Sí. Así le dio a usted, ¿verdad, Michael? Ya se lo mandé. Correcto. Vaya, ahora que ya le aparece esta imagen así, miren, lo que va a hacer es darle aquí donde dice cargar. Dele clic en cargar y me muestra la siguiente ventana. Dele clic en cargar. ¿Ya le cargó? Ahí está. Y le va a quedar así, miren. Inmediatamente le aplica formato tabla, miren, sin que usted se lo pidiera. Y aquí le aparece consultas y conexiones porque esto está conectado a la web, miren, ¿sí? Entonces, y pero le va a aparecer lo mismo que yo tengo acá, miren, ¿sí? Bueno, en vista de que ya se pudo, ¿verdad? Hoy me voy a ir hasta el final. Y voy a eliminar todo eso, lo que no quería yo. Muy bien. Pero bueno, ni modo. No se pudo, no se pudo. Ahora, acá vean. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya le creo ahí al compañero, vean. La tabla bien bonita, ¿verdad? Bien ordenada. Sí, sí. Ok. Acá. Solo que aquí tenemos un pequeño problema, ya se fijaron. ¿Cuál es el problema? El guión. ¿Cuál es el problema? No tiene el mismo formato el número. Exacto. Y tiene guión, ¿verdad? Sí. Vaya, aquí hay un, para no hacerlo de forma manual, vamos a hacer dos textos en columna. La primera la vamos a delimitar con espacio, miren, para quitarle los espacios, ¿verdad? Y lo vamos a colocar en L2. Vamos a ver, finalizar. Ahí está, miren. Pero ahora tenemos el otro problema, que esto tiene coma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a separar, ¿sí? Delimitado. Y ahora lo vamos a separar por coma, miren. Y lo vamos a separar en M, en N2. Lo voy a hacer en O2, perdón. Y le damos a finalizar, miren. ¿Sí? Ahora puedo borrar estas dos, porque ya no las necesito. Ya no las necesito. Y ahora el problema es aquí, miren. ¿Sí? ¿Cómo hago para sumarle los decimales a esto? Esto que son decimales por esto. ¿Cómo lo harían? Puede pasar de decimales la columna P. Ah, muy bien. Pero ¿cómo hacemos para dividirlo en decimales? Tendríamos que sería esto entre 100. Veamos. Muy bien, correcto. Y ahora lo que hacemos es una simple suma. Esto más esto. Entonces le ponemos aquí formato. ¿Verdad? Y control E. Ah, aquí lo tengo que hacer de forma manual. Ahí está. Veamos. Sí, 390.10. Ahí está, vean. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Como tiene fórmulas, le vamos a dar copiar. Y ahora lo vamos a pegar acá. Pero ¿cómo? Solo los valores, miren. Y me deshago de estas tres columnas. Espero no lo haya hecho tan rápido. Pero eso ya lo habíamos más o menos hecho. Primero lo que vamos a hacer, ¿qué? Vamos a tomar los valores con guión. Ah, aquí hay que arreglar esto, ¿verdad? Le tenemos que poner con dos cifras después del punto. ¿Ven? Sí. Y aquí le vamos a cambiar, que quiero ver. Si no nos toca también. Con número. Veamos. Esto creo que tienen modificación, formato de celda. Ahora, veamos. Separador de miles. Bueno, ahorita quizás. Tendríamos que hacer algo similar a esto. Pero vamos a ver. Si funciona, lo dejamos así. Si no, lo vamos a tener que volver a hacer. Vaya, sería esto más esto. Ah, nos va a dar error, miren. Bueno, lo vamos a tener que volver a hacer. Lo voy a hacer rapidito y después vemos, ¿sí? Esto lo vamos a separar nuevamente. ¿Datos? ¿Texto? Carlos, tengo una pregunta. Diga. Veo los valores y ahorita no puedo hacer la práctica tan rápido como lo estás haciendo tú. Porque lo estás trabajando. Pero lo voy a decir que cuando ya ves lo separas para quitar la columna del guión, no se puede cambiarle el formato de cambiar la coma por el punto. No, no, porque está como texto y si lo cambiamos como número, el caso del guión. Puede probar ahorita y nos dice si lo funcionó. Ah, va, pero lo voy a decir. No, ahí no, porque ese guión, hay dos guiones. Ah, ok. Sí, permítame un momento, por favor. Gracias. 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 Muy bien, mil disculpas ¿Alguien ya avanzó con este? Bueno, lo voy a Pablo ya lo adelantó Carlos Dígame Lo que hice yo Ya que lo tengo en la web, ¿verdad? Sí Donde están las ventas previas y las ventas reales Lo dividí entre 100 Y ahí le mandé las capturas Y después Resté esas dos y me dio la diferencia Ajá, pero en el caso de De Ah, ok Sí, pero es que a usted le aparece Es que por eso le digo, a usted le aparece bien Porque cuando usted Importó, lo importó con el panel De datos, de consultas Pero yo no lo puedo hacer así porque A mí me lo copió Me lo importó, pero Pero con los errores Porque no sé qué le está pasando al Excel ahorita A este, creo que me va a tocar pasarme a Excel 2019 Ahorita estoy Estoy descargando la ¿Cómo se llama? La versión Porque sí me está dando demasiado problema Y no me gusta Y obviamente eso que usted Lo hizo Así como usted lo hizo Así se hace Porque ya estos valores bajan Con valor numérico No valor de No valor texto Textual Eh, Mónica Perdón Hoy sí Este Verdad Entonces voy a volver a explicar Lo que estoy haciendo es tomando Las La venta totales Acá Sí Que es todo esto Y le di texto en columnas Para separarlo Le di delimitados Le di siguiente Y le puse como separador coma Para que hoy sean números Sí Entonces le doy siguiente Y le puse aquí Cuando le di siguiente Le di N En lugar de M2 N2 Y le doy finalizar Y me separo estos dos Miren Ahora Ahora el detalle sería Tomar este valor Como decía el compañero Y dividirlo entre 100 ¿Verdad? Y hacerle esto Y luego en la otra columna Esto Más esto Perdón Sí, sí, sí Es cero Es eso más esto Entonces Le ponemos aquí Y le damos Control Enter Miren Y ahí tenemos los valores Estos mismos Pero ya con punto Copiamos Y pegamos como Valores Miren Ahora voy con estos Con todos estos Lo vuelvo a hacer Pegamos ¿Verdad? Voy a borrar Esto Estos Estos Todos estos valores Y los voy a volver a hacer Miren Sí Fíjense que Yo lo que hice Fue seleccionarlos Todos Probé lo que dijo La compañera Porque yo hacía Esas veces Con algunas cosas En el trabajo Lo seleccionaba Me iba a la opción De la lupa Y en reemplazar Ponía en la parte De arriba La coma Y reemplazar Por un punto Me los reemplazó Todos Ah Se los reemplazó Todos Sí Seguro Bueno Sí Yo lo puedo Dejar y a mí Me dejó Eso no lo sabía Miren Pero que bueno Pero igual Así practicamos ¿Verdad? Delimitados Coma Los vamos a separar Lo volvemos a poner En el mismo lugar Y allá me va a dar La respuesta Miren Sí 12 Lo copio Y como ya tenía La fórmula Solo pego valores Y hoy sí Hoy sí me deshago De esto Y ya estuvo Hoy sí tengo la tabla Control Q Y aceptar Dice De convertir La selección En una tabla Y quitar Todas las conexiones Externas Sí ¿Verdad? Y hoy la tengo Como la tiene el compañero ¿Verdad? Ventas Ventas reales Y diferencia Esto es ¿Qué es? Miren Ahora es número ¿Verdad? Pero es Dinero ¿Sí? ¿Estamos? Sé que este ejercicio Salió algo complicado Pero Tenía que haber salido Como le salió a Michael Pero como les digo No sé qué está pasando Con mi office Estoy pensando A ver si compro La licencia Dicen de que ahorita Hay una licencia Para Para usuarios Que creo que Van a costar Como Como 24.99 Creo Y es una licencia Para un año Entonces vamos a ver A ver qué tal Y Y si sale barato Pues les aviso Pero Hay una de 15 Sí No pero yo la hago gratis Yo la saco gratis No se preocupe Vaya Muy bien Veamos Ahora Vamos a hacer Vamos a deshacernos De esto ¿Verdad? De este formato Ya de aquí abajo Eliminamos Sí Y me quedo con esto Ahora vamos a crear La tabla dinámica Esta es la tarea Para hoy ¿Ok? Sí Vamos a insertar Y le vamos a dar Una tabla dinámica Vean Le vamos a aceptar Lo vamos a hacer En hoja 1 ¿Verdad? Y Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Venir Vamos a colocar Zona Y luego provincia Que tendría que ser Ciudad Arriba No No Ay qué raro está Este de ciudad Pero bueno Vamos a hacer así Vamos a poner Las tiendas Son varias ¿Sí? Ya vamos a ver Si las cambiamos ¿Sí? Y las ventas Previas Previas creo que era ¿Verdad? ¿Sí? Pero vamos a hacer algo Creo que Vamos a ver acá Tienda Zona Provincia Creo que sale mejor así Ajá Bueno miren Vamos a Convertir todo esto En Dinero ¿Verdad? Porque es dinero ¿Sí? Se me complica Ahí un poquito En el espacio Pero no importa ¿Sí? Vamos a ajustar Vean estos botoncitos Que están acá Porque tengo dos elementos Acá ¿Sí? Vamos a ver Si quito mejor ¿Qué son zonas acá? Recuerden Ni hemos visto Ah Zona Provincia Veamos Son varias ¿Y zonas cuántas son? No Mejor vamos a quitar Provincia Fíjense Veamos Ahí está ¿Sí? Tenemos acá Las Eh Las Las tiendas Que tenemos Esos son los nombres De las tiendas Son Las tiendas En las que nosotros Vendemos nuestros productos ¿Verdad? Y tenemos La zona Zona 1 Zona 2 3 Y 4 ¿Verdad? Y aquí está el total de ventas ¿Ok? Estamos Le damos a cambiar la apariencia a la tabla ¿Verdad? Primero Me vengo a diseño Mira Le voy a hacer solamente algunos cambios estéticos Acá ¿Sí? Vamos a hacerle Eh Lo que se mire Agradable ¿Qué le da? Empieza este Le vamos a dejar Ahí escojan ustedes el que mejor les parezca ¿Sí? Escojanlo ustedes ¿Sí? Veamos Si le agregamos ciudad Se le hace muy largo Si le agregamos provincia Se hace más largo Porque son más Y si lo filtramos por Es Se hace mucho más largo Si la verdad que está bien complicado Por trimestre No No nos funciona Vamos a ver por año Filtramos Ah no Entonces por mes Muy bien Vaya Vamos a filtrarlo por mes Fíjense bien Vamos a ponerlo en columnas La zona En filas Las tiendas Las tiendas Y en valores Ahorita vamos a dejar suma de ventas Previas ¿Sí? Nos queda así la tabla ¿Ok? Vamos a Aquí No le vamos a agregar esto Ni esto Porque no No nos va a hacer mayor diferencia Filas en blanco No hay Entonces no hay problema El diseño Mostrar en compacto No se puede ¿Verdad? En formato tabular Ah Eso está mejor Lo Vamos a tener más espacio De acá Aquí en diseño de informe Mostrar en formato tabular Para que lo deje así Y este es en formato compacto ¿Verdad? Pero Se lo vamos a dejar acá ¿Verdad? ¿Sí? Esto no funciona Vaya De diseño Nos quedamos ahí No hay ningún problema ¿Sí? No sé si Ya lo Les mando captura Por si alguien se me atrasa Por ahí Voy a mandar captura Perdón Por si se me atrasan Por acá Ahí está ¿Sí? Y ahora vamos a crear La gráfica dinámica ¿Ok? Me avisan quienes ya lo vayan terminando O la tengan así Por favor Yo ya la tengo así Ok Muy bien Sí También podríamos ir nuevamente A la tabla A la A la tabla origen ¿Verdad? Y hacer otra tabla dinámica Pero es recomendable Fíjense bien Acá por zonas completas Miren ¿Ven? Y la vamos a insertar Aquí la La vamos a mover A la A la hoja 2 ¿Sí? Y la vamos a colocar Acá Miren ¿Sí? ¿Ven? Sí Esta ya es una tabla Por zonas Miren También podríamos tener Hacer una de tienda Miren Esta está bien fácil Volvemos acá ¿Sí? Insertar Y yo creo que también está No, este es por trimestre La vamos a hacer entonces acá La vamos a insertar en una hoja existente La vamos a insertar en hoja 2 Y la vamos a insertar acá Son válidas Ah, perdón ¿Cuál es la tercera tabla que dijo? Ahorita voy, permítame Permítame, ya le digo La otra sería De la O sea Si aquí tenemos ¿Cómo se llama? Las zonas y su total Hoy vamos a hacer Fíjense bien Ahorita les digo Vamos a pegar acá abajo ¿Sí? Aquí sería Si aquí es zona Aquí va a ser Provincia Y ciudad Quiero ver si nos queda muy largo Veamos Si queda algo largo También así Vamos a dejar como provincia mejor Y aquí le vamos a dar La venta real ¿Sí? Y todo esto es dinero Miren ¿Sí? Esto es Dinero ¿Vean? Igual le podemos dar El diseño que nosotros Le habíamos dado A la A la anterior ¿Verdad? Creo que era esto Si no me recuerdo No, no es Es Ok Ok Vean Ahora vamos a hacer La gráfica dinámica Para esta Mira Vean Vamos a seleccionar La tabla Y le vamos a Nos vamos a ir a Insertar Y Vamos a agregar Gráfico dinámico Y aquí Vamos a seleccionar Fíjense bien Columnas Pero Vamos a usar Columnas Eh No Apiladas No Columnas agrupadas Veamos Nos van a quedar Como que son líneas ¿Verdad? Sí Le damos clic Y ya nos agregó Miren Sí Y esta Que está acá Vean Por favor La van a hacer Circular Voy a eliminar Algo aquí Permítanme Esta es Tabla Origen Teorigen Y esta es Eh Tablas Y gráficas Dinámicas Ok Bueno miren Esta segunda Tabla La vamos a hacer Dinámica También Pero circular Miren Esta si se puede Vean Miren Sí Hagámosla ahí Por favor Y esta sería La tarea Del día de hoy Sí Entregar Una captura De la tabla Origen Y realizar Esto Pero Todavía Le faltan Dos cosas A las gráficas Ok Terminémoslo Hasta ahí Por favor No sé Si necesitan Alguna Otra Eh La información De alguna Tabla Acá A ustedes A ustedes Les enseñé Cómo era Un dashboard Ayer Sí Sí Que hizo Que hizo Uno Que era Bien Chivo Bien 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 Chivo Vaya El dashboard Se 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 caracteriza Por tener Diferentes Gráficas Y diferentes Y diferentes Elementos En cada Tabla Por ejemplo Acá Podríamos agregar Segmentación Y escala De tiempo Ah Perdón Esta No tiene La opción De fecha Pues no la Podemos Pero si Podemos Crear Verdad Eh Por ejemplo De trimestre Y de mes Podemos agregar Acá Vean La vamos La voy a colocar Acá Y la voy Ah Esta de trimestre No Porque no tiene Solo tiene una Entonces Veamos De trimestre Tenemos esta De De mes Perdón Podemos ver De enero Miren Sí Podemos ver De febrero Y podemos ver De marzo Quien está Movilizándose Acá Es esta Ahora Veamos con esta Sí Vamos a seleccionar De acá Segmentación Y le vamos a poner Eh Quiere ver No zona No Trimestre Quiere ver Cuántos hay Dijimos que Ah Solamente una Vía Perdón Entonces Lo vamos a hacer Por Ciudad Mira Está acá Vean Y este Acciona Aquel Miren Voy a ocultar Ahorita Por un momento El 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 componente Este De los De la lista De campos Miren B C Bien Los montos Están cambiando Vean Pero si yo doy A Hasta F Y sigo Bajando Porque son Varias Sí Una consulta La segmentación De la primera ¿De qué fue la que Seleccionó? Discúlpeme que ahí Me distraes un momento Mes Mes Y de esta El Ciudad Chivísimo Mira Sí Vaya Solamente Para terminar Vean esto Por favor Porque Aquí quiero cerrar Ya Por la cuestión Del tiempo Acá Miren Si ustedes Se vienen A la A la gráfica Aquí donde dice Análisis ¿Verdad? Tenemos todos Estos elementos En diseño Aquí donde les decía Podemos agregar Algún elemento Revisen acá Por ejemplo Imagínense que quieren Mostrar Tabla de datos En la tabla En la gráfica Dinámica Vean Pueden agregarlo Ahí se están Agregando Miren Ah perdón Este barra de errores Perdón Miren Vean Sí O líneas De cuadrícula Ahí está Vertical primario Aquí está Horizontal Subordinado primario Y aquí está Vertical O sea Prueben acá Agregar algunos elementos A mí lo que me gusta Bastante Es esto Miren Los estilos Vean Si ustedes le dan Click Se van cambiando Vean Pero busquen Uno que Vaya de acorde A sus necesidades Vean Miren ese Vean este Este Pero tiene algo Que está Que tiene esos valores Entonces aquí Puede venirse Y buscar Por ejemplo Tabla de datos Etiqueta Esta Vean Miren como queda Sí Aquí en etiquetas De datos Le podemos poner Al centro Al extremo Al inferior Al superior Y esa Pero ninguna Me gusta Vean Le doy click aquí Y se las quito ¿Por qué? Porque para eso Tengo la tabla Dinámica También Aquí puedo ver Los valores Azucena ¿Ve? Por eso es que Tener Varias Tablas dinámicas Con gráficos Dinámicos A eso A eso le llamamos El dashboard ¿Vean? Sí Igual acá Podemos venir Y darle En diseño ¿Verdad? Y darle este Por ejemplo Miren Vean Sí Hay diferentes Diseños Este que contrasta Con este ¿Vean? Sí Miren Sí Vayan probando Prueben ahí Algunos diseños Y de tarea Como les digo Me van a mandar La tabla origen El ¿Cómo se llama? La captura Y luego La de este Mini dashboard Que están haciendo ¿Vean? Sí Si yo hago Modificaciones aquí Por ejemplo Solo febrero ¿Vean? Sí Se actualiza Pero como Esta tabla No está Linkeada con esta Ni con esta Estas tendría Son independientes ¿Verdad? Entonces esta Modifica solo a esta Y modifica con esta ¿Vean? Sí Miren aquí Solo Le doy Febrero y Marzo ¿Vean? O los tres ¿Vean? Eso es lo bonito De Excel ¿Sí? Así que Les dejo ahí Para que ustedes Terminen de darle Retoques A la A las Gráficas dinámicas ¿Verdad? Y me mandan La tarea Una vez que la hayan Modificado ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Con la tarea? Creo que con la tarea No habría problema ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok Muy bien Entonces Ahí termina la tarea Y cuando puedan Envíenla por favor Al Al Dry Como habíamos quedado ¿Verdad? Para pues Su calificación ¿Ok? Bueno chicos Ha sido Un enorme placer Pues haber estado Con ustedes ¿Verdad? La verdad que A mí me gusta Mucho Poder Contar con la Participación De De todos Ustedes ¿Verdad? Especialmente A todos Aquellos Que se comprometieron ¿Verdad? A trabajar En este curso A sabiendas De que Era una inversión De nuestro tiempo ¿Verdad? Tanto el de ustedes Como el mío ¿Verdad? Agradecerles también Pues Sus participaciones ¿Verdad? Parte primordial De El éxito De estos cursos Es que ustedes Estén acá Y pues Puedan trabajar De la mano Conmigo Para que podamos Juntos Aprender ¿Verdad? Les voy a tomar La captura De Para la asistencia ¿Verdad? Y estaría Más tarde Trabajando Con sus notas ¿Verdad? Así que Les voy a tomar Captura ¿Me permiten? Un segundo ¿Listos? Uno Dos Y tres ¿Ok? Así que ¿Verdad? Ha sido un placer Espero Pues Tenerlos por ahí En otro curso En el siguiente nivel El siguiente nivel Se pone bueno Así que Espero verlos Por ahí Nuevamente ¿Verdad? No sé si alguien Quisiera Hablar O decir Algunas palabras Antes de retirarnos ¿Nadie? Para el avanzado Fíjense que Si este termina Hoy ¿Verdad? Yo comienzo El lunes Con los de Intermedio De 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 la tarde Los que fueron básicos Empiezan Con el intermedio ¿Verdad? Y los que son Intermedios Me imagino yo Que tendría que ser Una Semanita O dos Semanitas Máximo ¿Verdad? Para Pasar Y aperturar Los Intermedios Los avanzados Perdón ¿Sí? Eso es En esta hora No había Decía Sí Me imagino Que el problema Es que como voy a dar El Excel Intermedio Ahora ¿Verdad? Entonces Por esa razón No habría De una A dos Pero Consultenlo ¿Verdad? Porque si Aperturan De dos De dos A tres No sé Si tendrán Oportunidad Más que todo Lo hacen Por las Por ustedes ¿Verdad? Así es que Si hubiese Oportunidad De dos A tres Pues Y me preguntan A mí Pues yo lo puedo Dar No hay ningún Problema ¿Ok? Bueno Les Ok Les agradezco Mucho Su participación ¿Verdad? Y bueno A todos aquellos Que hayan entregado Las cuatro Los cuatro Tareas Pues Van a recibir Por ahí El Correo Electrónico Ah Una cuestión Les voy a enviar Dentro de un momento Una encuesta Por favor Me la contestan A más tardar Hoy ¿Sí? Ahorita se las voy a Se las voy a enviar ¿Sí? Necesito que me la Me la contesten El día de hoy Por favor ¿Ok? Así es que Muchas gracias Y pasen feliz tarde Y nos vemos En un próximo curso De Excel Bendiciones para todos Y éxitos Muchas gracias 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 Gracias.